Hola, buenos días o buenas tardes a los colegas queridos de la red LILAX y BBS. Específicamente hoy nosotros tenemos una sesión destinada a equipos editoriales, editores de revistas, bibliotecólogos que actúan junto a revistas científicas LILAX. Y llegamos, como ustedes vieron ahí, compartido en la pantalla el tema de la sesión de hoy, que es del eje de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX. Nosotros vamos a hablar sobre flujo editorial. Como siempre, yo voy a compartir muy rápidamente aquí el sitio de LILAX para que ustedes vean cómo acceder a la documentación después de las sesiones. Entonces, ustedes empiezan pinchando aquí en el sobre y después sesiones virtuales y eligen a las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas LILAX. Y ustedes van a ver aquí ya las sesiones que hemos transmitido anteriormente, la trayectoria de LILAX, identidad digital de la revista, del artículo y política editorial alineada al digital. En la sesión de hoy, entonces, vamos a hablar sobre flujo editorial específicamente sobre la ruta del artículo. Entonces, yo voy aquí a compartir ya mi presentación. Bueno, creo que ustedes deben ver, sí, solo confirmen, por favor, si ya ven mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Bien, entonces, ¿puedo empezar? Déjame ver aquí cómo estamos. Sí, se ve. Gracias, Elena, primo. De España también. Bien, gracias, gracias. Bien, entonces, nosotros en el día de hoy vamos a trabajar el tema de flujo editorial. Y cuando nosotros hablamos de flujo editorial, hay varias etapas que son incluidas aquí. Y este tema de flujo editorial es bastante amplio y involucra varios profesionales, varios procesos y partes interesadas, ¿no? Los stakeholders. Y ahí nosotros tenemos que tener en mente que cada una de estas etapas y cada una de estas partes interesadas y profesionales que están involucradas en estas etapas deben tener ciencia, conocer de forma profundizada la actividad que realiza con toda la certeza, pero también ver todo el flujo de una manera integral, incluso para que pueda después actuar en este punto, ¿está bien? Para la mejoría, no solo de su actividad, pero también para que su actividad pueda impactar de manera que el resultado sea lo mejor posible. Entonces, por eso es que es importante que tengamos toda esta visión un poco más integrada del proceso. Bien, entonces, nosotros ya tenemos dos presentaciones que hemos hablado sobre flujo editorial. Esta presentación que hicimos, creo que en 2019, no me acuerdo bien, de la profesora Nancy Sánchez Tarraco, de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte, habló de manera bastante didáctica de cuáles son las etapas, las acciones y los responsables en cada uno de estos puntos. Y después tuvimos también una sesión sobre la publicación de los artículos y el impacto y la relevancia de la estandarización en este proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos del flujo editorial, nosotros tenemos que conocer el flujo editorial como un conjunto ampliado de los procesos editoriales, que siempre empieza aquí en las instrucciones a los autores y después pasa al análisis editorial, a la revisión por pares, la producción editorial, la publicación y la diseminación de la revista y de los artículos en específico. Y cuando nosotros hablamos de estas etapas, se recomienda entonces que cada etapa sea clara y transparente para el ambiente interno, pero también externo, ¿verdad? Entonces, cuando los autores están accediendo al sitio de su revista, ellos tienen información suficiente para que ellos comprendan bien cada una de las etapas que pasa el manuscrito que somete y cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre en cada etapa y cuánto tiempo se llevan a cabo estas actividades? Entonces, esto es algo que para dar más transparencia a este proceso y también confiabilidad, fiabilidad a este proceso, ¿verdad? ¿Qué más? Todos los miembros del equipo editorial conocen todas las etapas, comprenden estas etapas, que es la ruta del artículo dentro del proceso editorial. Se busca reflexionar e involucrar a todos en este proceso. Cada editor de la revista comprende la ruta del artículo y busca intervenir en las etapas para la mejoría continuada, pero también cuando hay embotellamiento, ¿no? Porque ocurre muchas veces, algunos artículos quedan embotellados, por ejemplo, cuando está en la edición de la revista. O antes, cuando aún está en la etapa de revisión por pares. A veces no encuentran los revisores, los árbitros necesarios para este manuscrito. Entonces, ¿cuándo es que ocurren estos embotellamientos? El editor está actuando también en este proceso. Entonces, la idea es que todos conozcan cada una de estas etapas que se ven aquí. Y no solo uno conoce su parte, que es el análisis editorial, el diseñador solo conoce la parte de producción editorial y tal vez un poco más sobre la parte de publicación en el sitio. O entonces, mismos los revisores, los árbitros no conocen en qué punto están y cómo su trabajo impacta en la calidad de la revista. Entonces, la idea es que cada uno de los actores de este proceso no actúen de manera aislada, pero sí de manera integrada. ¿Para qué? Que cada uno haga su parte, pero después que junten el todo, pero que quede una vivienda linda. Y no aquí como se ve, ¿no? Que cada uno haga su parte, pero que cuando se junta, la imagen que se ve a veces no es la más bonita, ¿verdad? Entonces, para que nuestras revistas tengan, cada uno haga su parte así, pero no de manera aislada. Para que cuando se vea toda la revista lista, que esté linda, pero no solo linda, pero con calidad también, porque se buscó revisar todos los pasos. Bien, entonces, ahí viendo, hablando un poco más sobre las partes que son, las múltiples partes interesadas que hay en este proceso. Vemos aquí los editores como los principales, claro, pero también vemos los financiadores de la revista, que muchas veces es la propia institución, donde estos editores son afiliados, ¿no? Hay los revisores, árbitros de los manuscritos, todos los miembros del equipo editorial, los bibliotecólogos o bibliotecarios que actúan no solo, y esto es importante también, los bibliotecólogos que actúan no solo con la creación, edición, publicación de la revista, pero también los bibliotecólogos que después van a acceder al artículo y que van a hacer la descripción, la indización temática, ¿verdad? Porque si el bibliotecólogo lee el artículo y no comprende, no ve el artículo bien estructurado, también puede haber aquí mala interpretación o no comprensión incluso del contenido del artículo. ¿Y cómo es que la difusión va a quedar después? ¿Cómo es la diseminación de estos artículos van a quedar después? Pues sí, uno de los principales intermediarios en este proceso no comprende bien o no está clara la estructura, el formato o mismo el contenido, el título no está claro suficiente para que facilite, o las palabras clave también no están adecuadamente atribuidas, ¿verdad? Entonces, esto todo impacta no solo en la creación de la revista, pero también en la diseminación de la revista y de los artículos después. Bien, siguiendo para otros intermediarios, los comunicadores, ¿será que nosotros como editores de revistas estamos dando la información necesaria para los comunicadores, para difusión de este contenido científico, del conocimiento científico? Porque en realidad, el público final, el público meta es la población, ¿no? O el investigador de una determinada área, ¿verdad? Entonces, los comunicadores también son intermediarios en este proceso. ¿Para qué? Para que lleguen a lectores y a otros autores, a los autores que ya publicaron su revista, pero también a otros que están ahí haciendo investigaciones, que están en la práctica y que podrían conocer la revista para también someter sus manuscritos a ella. Entonces, para que esto todo ocurra de manera más armoniosa, que todos estén integrados, entonces, la idea es que no sea cada uno aislado, pero que sea una ruta, pero una ruta, como un bailado, ¿no? Que todo quede bien y en los pasos correctos, en los momentos correctos también. Es así que se baila, ¿no? Bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre el mapear la ruta del artículo, estamos hablando de qué? Que cada revista tiene su propia ruta. Claro, cada artículo, cada flujo es distinto en cada una de las revistas, porque hay especificidades. Pero si nosotros vemos de una manera más general, como vimos aquí, estamos viendo en realidad, tenemos la etapa de recepción de los manuscritos, donde las instrucciones a los autores deben estar bastante claras para que los autores comprendan bien, para que la etapa de envío de los manuscritos también sea sencilla y clara y el análisis editorial también haga su rol, su papel aquí, de manera que facilite las próximas etapas también, que son revisión por pares. Una vez que se aceptó, se hizo un análisis, una evaluación preliminar de estos manuscritos, se hace aquí ahora de manera más profundizada la etapa de revisión por pares y de respuesta a comentarios de editores y revisores. Hay casos en que los manuscritos a veces son abandonados por los propios autores, o sea, someten pero después no dan más feedback a la revista. Tal vez ya estén intentando publicar, a veces realmente no van más a publicar el artículo, el manuscrito, o están sometiendo a otro servicio, lo que no es el apropiado, ¿verdad? Éticamente hablando. ¿Qué más? Después pasamos para la etapa de producción editorial, donde se hace toda la revisión para edición, la diagramación, y por fin la publicización, que es publicar la revista y los artículos de manera adecuada según los estándares de LILAX, criterios LILAX y estándares internacionales, pero también se incluye aquí la diseminación de la revista y de los artículos específicamente. Bien, y ahí es importante que nosotros tengamos aquí que conocer este proceso, pero también medir estos procesos a través de indicadores. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre identificar el tiempo dedicado a cada paso, ¿cuánto tiempo se dedica para la revisión por pares? ¿Cuánto tiempo el árbitro, el revisor, tiene para hacer la revisión por pares? ¿Cuánto tiempo para la estandarización de estilo y de normas que el artículo pasa? Entonces, siempre identificar el tiempo dedicado a cada paso, mínimo, máximo, media y mediana. Establecer también una fecha límite para cada paso. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? A través de estos estudios de media y mediana y llegar dentro de una discusión en el equipo editorial, en un consenso sobre cuál es la fecha límite. Otras métricas que son importantes aquí para medir aquí estos procesos, ¿no? Número de manuscritos recibidos en el periodo, por año, por meses o por semanas. Número de manuscritos rechazados en el periodo. Si nosotros estamos hablando de revistas científicas de calidad, hay que haber un flujo suficiente de manuscritos sometidos y que haya una taja aceptable de rechazos también, para que se pueda seleccionar los mejores manuscritos que hay. ¿Qué más? Número de manuscritos rechazados en la revisión por pares, número de manuscritos abandonados por los autores y número de manuscritos aceptados para la publicación. Y esto, cuando vemos aquí, genera series históricas, ¿no? Distribución de frecuencias del número de manuscritos por un determinado periodo. ¿Ok? Y ahí se hacen los gráficos de acompañamiento. Y aquí, para que nosotros podamos tener, es un ejemplo, y vemos aquí todo el flujo que pasa el manuscrito hasta que llegue a la publicación. Entonces, cuando vemos aquí la cantidad total de manuscritos recibidos y la cantidad de artículos que fueran efectivamente publicados, vamos a ver que hay varios puntos importantes y que es importante, además de pensar en la mejoría continuada del proceso, también analizar con bastante cuidado los embotellamientos que pueden ocurrir. Y ahí, viendo con poco más de detalles, vemos aquí en este ejemplo que la revista recibió 1,300 manuscritos en el año de 2021. Y ahí pasó por una evaluación preliminar de los manuscritos recibidos y seleccionó en esta primera pre-evaluación 300 manuscritos que van a pasar por revisión por pares. Y entonces, mil de estos manuscritos fueran rechazados aquí en este primer análisis. Y es importante rechazar aquí, no es bastante, pero es importante que esta evaluación preliminar sea hecha con bastante cuidado porque todo este proceso que va a venir enseguida, que es la revisión por pares, demanda bastante trabajo. Entonces, aquí solo se aceptan los mejores manuscritos para que no se invierta tiempo en manuscritos que no tienen la calidad necesaria o que están fuera del alcance de la revista. Tal vez porque en las directrices a los autores no estaba muy claro cuál era este alcance de la revista. Pero también hay casos de autores que envían artículos que realmente no están dentro del alcance de la revista y de la misma manera someteron el manuscrito, ¿verdad? Bien, entonces, pasando aquí para las próximas etapas. Hablando, ya pasamos aquí entonces los 300 manuscritos por revisión por pares por tres árbitros y recibimos entonces los editores la respuesta de estos revisores y se llegó a 15 como número de manuscritos abandonados por los autores. Después, 165 que fueron rechazados en esta revisión por pares. y por fin se aceptó los 120, 120, 120 manuscritos aceptados para publicación. Entonces, ¿cuál es el resultado? De los 1,300 manuscritos que se recibió, 1,180 fueron rechazados durante este proceso. Y como se llegó a este número con la suma de los rechazados sin revisión por pares, más la revisión o los manuscritos rechazados en revisión por pares, más los abandonados por los autores y otros puntos que pueden ocurrir aquí. Entonces, del 1,300, 1,180 fueron rechazados en el proceso y se publicó 120 en el total final. Bien, entonces, aquí vemos cómo hacemos el cálculo de la tasa de rechazo. Entonces, tenemos el número de manuscritos rechazados en el periodo dividido por número de manuscritos recibidos en el periodo veces 100 para el porcentaje y ahí vemos el porcentaje de manuscritos rechazados en el periodo. En este ejemplo, vimos que 1,180 fueran los manuscritos rechazados y 1,300 la cantidad total. Vezes 100, llegamos a 90% de rechazo. En el año de 2019 o 2021. Y vimos también que en el año anterior, la tasa de rechazo fue de 83%. Entonces, aumentó la tasa en 7% referente al año anterior. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo bastante ilustrativo para que ustedes puedan hacer el acompañamiento de sus, el flujo de evaluación de los manuscritos que llegan ahí en las revistas. Y otro aspecto a observar que es bastante importante y también habla sobre el flujo de la revista, ¿verdad? Que es la fecha de sumisión del manuscrito, un cálculo de tiempo entre la fecha de sumisión y la fecha de aprobación. Y por fin, la fecha de publicación, que también hay aquí un cálculo de este periodo que se llevó a cabo aquí todo este proceso. Entre entonces la fecha de sumisión y aprobación hay un número y entre la fecha de aprobación, perdón, y al final también la fecha de sumisión a publicación. Otro, otro indicador importante es la satisfacción de los usuarios, del servicio. Y ahí hay un, un indicador bastante conocido en el mercado, ¿no? No solo dentro, no solo dentro del área aquí de revistas, en realidad es un, se llama Net Promoter Score, que es escala de promoción en redes. ¿Qué es? Ustedes deben ya tener, haber contestado este tipo de encuesta, ¿no? Recomendaría la revista a un colega, recomendaría este servicio a un colega. Y aquí hay esta escala donde se ve que de 0 a 6 son los usuarios que no están satisfectos y son usuarios detractores. Sí, el score recibido es de 7 a 8, entonces son usuarios pasivos. Y de 9 a 10 los usuarios que son promotores, o sea, que van a recomendar, y esto es lo que ustedes buscan, ¿verdad? Que los autores recomienden esta revista a otros colegas y que esta revista también sea recomendada para otros expertos, ¿no? Especialistas en el área. Entonces, buscamos esto aquí, 9 a 10. Pero, ¿cómo vamos a saber el resultado de esta, de este análisis? Entonces, la cuenta es los usuarios promotores menos los usuarios detractores, que está dividido por la suma de todas las respuestas, sea detractores pasivos más los promotores, es que vamos a tener la escala de promoción. Entonces, en este ejemplo, tenemos 400 respuestas de estas. 250, entonces, que son los promotores, y que se ve aquí también. 100 son los que son pasivos, que están aquí en esta suma, y 50 que son los detractores de 0 a 6, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la cuenta aquí, 250 menos 50 y 50 más 100 más 250. Y ahí vemos el resultado como entre 75 y 100%, excelente. La revista probablemente es bastante recomendada por autores y por otros expertos en el área. Si está entre 50 y 74, está muy bien. Si está entre 0 y 49, razonable. Y menos de 100 y menos de 1% es malo. Entonces, esto ayuda a ver si hay aspectos a mejorar. Entonces, una vez que se tenga aquí este resultado, ¿qué se hace? Se hace una encuesta, ahí no es más encuesta, un contacto más específico con algunos de estos sujetos para saber cómo, si es posible en realidad también, pero buscar identificar cuál es el problema que genera esta escala de promoción, que está entre razonable, malo, y que no está de acuerdo con lo que se busca. Bien, ¿qué más? Ahora, nosotros hemos empezado todo este proceso, esta presentación, hablando específicamente de la ruta del artículo. Y, a veces, este proceso no está claro ni mismo para el autor. Él accede a la directriz de los autores y ve solo las guías, ¿no? Pero no sabe qué ocurre después. Entonces, nosotros hemos encontrado un ejemplo bastante interesante que es de la revista Panamericana de Salud Pública, donde hay la presentación de cada una de las etapas de este proceso. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando nosotros estamos hablando sobre envío de los manuscritos, la revista incluye aquí la ruta de un artículo científico. Entonces, hay todo un proceso que es informado aquí. Entonces, la revista habla para el autor, ¿no? En esta cronología se presenta el proceso editorial habitual de una revista científica, de un artículo científico, desde su envío para los autores hasta su publicación, si este es aceptado. Y ahí, yo voy a saltar un poco, habla sobre, ya aclara, que el proceso editorial de un manuscrito conlleva entre seis a ocho meses. Ya deja bien claro aquí. Y después, nosotros vamos a ver por qué tanto tiempo, de seis a ocho meses. Pero los plazos mencionados pueden cambiar conforme la necesidad, ¿no? Entonces, indica un plazo medio y los factores que pueden influir en este plazo para ser más corto o más largo el plazo que sea, que lleva la evaluación. Solo para mencionar, entonces, aquí, ¿cuáles son los puntos aquí más destacados para que haya, para que sea más largo el plazo, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de revisores, cantidad de manuscritos que están siendo, que son recibidos y evaluados, ¿está bien? Entonces, vamos a seguir, entonces, en el paso siguiente. Ahora vi que faltó una animación aquí en esta parte. Bien, en esta etapa, entonces, ¿qué es la siguiente de verificación de las instrucciones para los autores? El primer paso está en las instrucciones a los autores. ¿Vieron que cuando nosotros empezamos en las diapositivas anteriores, empezamos por las instrucciones a los autores, ¿verdad? Y aquí se describe lo que se acepta y cómo se acepta. Entonces, está escrito aquí, por ejemplo, se recibe las instrucciones a los autores, están en inglés, español y portugués. En ellas se encuentra información sobre cuáles tipos de artículos que son recibidos, el límite máximo de palabras y referencias, una carta de presentación y otras informaciones. ¿Qué más? Ah, también habló aquí un poco más arriba que la revista acepta manuscritos en español, inglés y portugués. Esto es bastante importante, ¿verdad? Ok, entonces, habló de los idiomas que acepta, habló de la necesidad de revisar las instrucciones a los autores y también da más detalles sobre el contenido de estas instrucciones a los autores. ¿Cuál es el próximo paso que el manuscrito va a pasar y que quede claro aquí en estas instrucciones, en este flujo que fue aclarado? Bien, entonces, estamos hablando del envío del manuscrito. Él ya indica aquí el sitio donde hay una plataforma editorial digital para someter el manuscrito. ¿Qué más? Indica y dirige el registro de identificador único. Entonces, si el autor todavía no había creado un identificador único, aquí ya recomienda, ¿verdad? Entonces, en el manuscrito ya va a llegar con el ORCAIDI, ORCIDI, justamente porque aquí ya da esta instrucción. ¿Qué más? Y ya informa otras formas de instruir cómo usar la plataforma editorial digital. Entonces, trae una explicación, aclara el proceso, pero también da un video sobre cómo hacer este proceso. ¿Qué más? Ahí pasa para la etapa de evaluación preliminar del manuscrito. Y ahí vemos entonces que hay la descripción de los primeros análisis y aquí ya aclara la duración de la fase. Entonces, de dos a tres semanas. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que en el inicio él habló de seis a ocho meses el proceso total? Aquí, solo en esta etapa, dos a tres semanas. ¿Qué más? En la revisión por pares, describió el proceso, cómo se hace este proceso. Y de la misma manera, un poco más abajo, habló del plazo que esta etapa tiene, también de tres a seis semanas. Respuesta a los comentarios de los revisores. Entonces, habló de qué ocurre en esta etapa y una vez más habló sobre la duración de esta etapa. De tres semanas, en ciertos casos, la revista considera la extensión del plazo si los autores lo solicitan y justifican. Entonces, es posible también una flexibilidad del plazo aquí. Pero siempre que hay una flexibilización, también hay un alargamiento del plazo. Revisión, evaluación de la versión revisada. Aquí, una vez más, la descripción del que ocurre aquí y el plazo. Dos semanas para ocurrir esta evaluación. La edición de la revista, entonces, del manuscrito. Se describe nuevamente todo lo que ocurre aquí en esta etapa. Entonces, se revisará la legibilidad, claridad, cuadros, figuras. Y que el editor también enviará a los autores la versión editada del artículo con eventuales consultas para los autores, si las hay. Y, una vez más, el plazo de tres semanas que fue indicado. En la próxima etapa, que es la diagramación, ya se indica aquí que se hace el registro del DOI. También que se genera un PDF y que esto pasa por una prueba del autor, si. ¿Qué más? Y también aquí el plazo total para esta etapa. Y llegando, creo que ya a las últimas, a las últimas aquí también, la publicación. Entonces, el artículo es publicado en línea en el sitio web de la revista, enviado a bases de datos internacionales como PubMed Medline, PubMed Central, LILACS, Web of Science, Scopus, Doage, Cielo, que es donde esta revista está indexada. Y esta etapa dura cerca de tres semanas también. ¿Ok? Y, por último, aquí está el plazo. Ah, y entonces aquí son todas las etapas que pasó el manuscripto hasta la publicación. Parece que hay aquí una más, pero debe ser solo el cierre. Pero también es importante destacar que cuando todo este flujo es claro para el autor, creo que la mayoría de ustedes ya publicaron manuscritos de ustedes y muchos nos quedamos ciegos, ¿no? Entonces, es importante todo este proceso aclarado para el autor y para las otras partes. Sí, para el autor también está así, claro. Entiendo que para las otras etapas también, los árbitros también todos están bastante cientes de estas etapas. ¿Está bien? Bien, y es importante también algo que se debe llevar en cuenta cuando nosotros hablamos de LILACS. Dentro del criterio LILACS, nosotros tenemos un criterio que es la periodicidad y el número de artículos por año. Entonces, en el criterio regional, nosotros estamos recomendando que las revistas sean publicadas en flujo continuado, pero no es solo el flujo continuado que nosotros estamos pidiendo. Esto es lo recomendado, ¿sí? Pero si es la periodicidad mínima, es semestral. No se aceptan revistas con periodicidad anual, ¿ok? Y la cantidad de artículos fue definida por regiones, ¿está bien? Pero es importante decir que para Brasil hay una diferencia de este criterio regional. Porque aquí nosotros hemos sugerido, por eso es una recomendación, ¿no? Que sea por lo menos 24 al año, que es mínimo de 24 al año y 32 recomendado. Pero el propio comité de selección de revistas de Brasil recomienda el mínimo de 40 y, perdón, perdón. La cantidad mínima de artículos de 40 y el recomendado de 60 artículos. Ah, si ustedes no son brasileños, las revistas no son de Brasil, ¿cuáles son los mínimos necesarios? Son esos que están aquí en el criterio regional. ¿Ok? Bien, creo que es esto. No estoy viendo los comentarios que están en el chat. Pero antes de leer los comentarios, solo ya me gustaría pasar aquí a ustedes que hay la tarea y que la tarea es, como siempre, un formulario donde ustedes van a contestar varias preguntas y que la fecha límite es 27 de julio de 2022. Y que la próxima sesión va a ser en agosto, día 17 de agosto, y el tema será instrucciones o los autores alineada con la ciencia abierta. Bien, de la parte de presentaciones de esto, déjame cambiar aquí para vermos la parte de preguntas. Listo. ¿Hay dudas o preguntas? Ah, no he hablado en el inicio, pero esta presentación siempre es hecha con la participación de Juliana González Reyes y Angélica de Paula. Y yo soy la portavoz, hago revisiones finales y tal, pero el contenido principal siempre es de autoría principal, ¿no? De Juliana y después de Juliana y después Angélica y yo hago la revisión final de estas, de las presentaciones. Bien, hablamos de bastante cosas relacionadas al flujo editorial y me gustaría ahora escuchar a ustedes si hay dudas. No sé si Juliana y Angélica quieren también añadir sus comentarios para complementar la presentación que yo hice. Yo estoy leyendo aquí el chat para ver si hay dudas o comprendieron todo o no comprendieron nada, porque no hay comentarios de dudas aquí. Juliana, Angélica, Andrea, ¿qué tal? Un gusto verte aquí en línea con nosotros. Sí, ella nos pregunta si vamos a compartir la presentación. Sí, las diapositivas siempre están disponibles aquí en esta página de las sesiones virtuales con la grabación y también las diapositivas que son depositadas, cargadas en cenotos. ¿Consideran indicadores para preprints? Los preprints generalmente ya están depositados, yo voy a contestar, ahí Juliana y Angélica ven, Gloria Arbelaz nos dice, doutora Gloria Arbelaz nos dice esta pregunta, se consideran indicadores para preprints. Los preprints ya están depositados, cargados en un repositorio de preprints, ¿verdad? Entonces, una vez que el autor somete un preprint a la publicación en la revista, yo entiendo que pasa por las etapas o no. Déjame pensar aquí. Déjame ver si Juliana y Angélica me ayudan en esta respuesta. Juliana, ¿no te vemos? Buenas tardes. Sí, pasa, solo que computa como preprint, recibidos preprint, mas cuando soma en total, pero puede fraccionar después, lo que es recibido como entró para el fluxo como preprint, así como también puede después hacer esta distribución por tipos de artículo. Gracias, Juliana. María de los Ángeles Rodríguez, ¿se ha estudiado los motivos de retiro de los artículos por los autores? Entonces, en nuestra experiencia, un buen número de retiros se deben a que fueran sometidos también a otras revistas, de la cual tienen respuesta de aprobación, lo que es una práctica poco ética de los autores realmente. Ya como una buena práctica, la práctica científica ya nos dice que se debe someter el manuscrito a una única revista, ¿verdad? No es recomendable. Incluso esto está en las instrucciones a los autores, que el artículo, el manuscrito debe ser sometido solo a la revista que sometió primero, ¿no? Y no hay otras. No sé si alguien más quiere hacer comentario. Veo alguien con su mano alzada. Ah, es Juliana. ¿Quieres comentar, Juliana? ¿No está apareciendo el chat? ¿Será que para otras personas también no está apareciendo el chat? ¿Por eso está difícil para comentar? No sé. Yo veo. ¿Alguien más no ve el chat? ¿Chat? Yo voy a leer el comentario de María de los Ángeles. Se han estudiado los motivos de retiro de los artículos por los autores. En nuestra experiencia, un buen número de los retiros se deben a que fueran sometidos también a otras revistas, de la cual tienen respuesta de aprobación. Lo que es una práctica poco ética de los autores. Sí, realmente. Marilda dijo que aparece el chat para ella, ¿no? Lidia, muchas gracias por la refrescada de contenidos y aclaración de los tiempos permitidos. Siempre útil estas reuniones. Qué bueno, Lidia. Qué bueno. Julio Cadena. ¿El flujo editorial es el mismo para la publicación continua? Yo entiendo que sí, pero pido ahí apoyo para Juliana, sí. Yo creo que sí, es el mismo proceso para el flujo continuado, para la publicación continua. Sí. Y el registro y las métricas deben ser más acurados aún por causa de ese flujo continuo. La posibilidad de perder el control es grande, porque no hay ahí la separación por fascículos y ahí hay que hacer un control más estricto de la cantidad de los artículos que son sometidos, rechazados, para que tenga la cantidad necesaria de artículos por año. Creo que es importante destacar que la sesión de hoy fue sobre el flujo editorial, pero no el gerenciamiento, la gestión de los artículos. Son cosas distintas. Entonces, ¿no? Gracias, Angélica. Otra, añadiendo un comentario a María de los Ángeles. Creo que es importante poner como condiciones para sumisión que los autores reporten, que no están publicando en ninguna otra revista o haciendo sumisión en otras revistas al mismo tiempo. Además de estar en las instrucciones, estar como condición para sumisión en el sitio web que los autores puedan asignar, que están de acuerdo. Entonces, además de estar en la directriz a los autores como instrucción, también a ver ahí como... ¿Cómo se dice? No es un documento separado, ¿verdad? ¿O es? En la OJS, ¿hay condiciones para sumisión que los autores deben hacer un clic que concordan con estas condiciones? Los sistemas de gestión de artículos ya hay estas condiciones, pero en otros casos puede ser un documento distinto o algo para señalar, ¿no? Que están de acuerdo con esta condición. Los tiempos también creo que impactan un poco. No sé, en el caso de María de los Ángeles, si está claro para el autor cuánto tiempo, en cuánto tiempo se lleva a cabo este proceso de evaluación de los manuscritos. Entonces, hay casos de que lleva años, ¿no? Y ahí, por esto es que cuando se deja claro este plazo dentro para el autor, y esto está publicado, como vimos aquí en este ejemplo de la revista Panamericana, ya es claro que en este periodo no se debe someter este manuscrito a otra revista. Entonces, si no se sometió a esta revista, a una revista, no fue aprobado, entonces hay que hacer otras formulaciones, si es el caso, ¿no? De intentar una vez más publicar el artículo, pero la idea es que esté muy claro este proceso al autor, porque si no está claro, ahí, y también no hay esta condición dentro de las instrucciones a los autores, que es sumisión exclusiva, ¿no? Entonces, ahí puede ocurrir esto del autor someter a otras revistas. Déjame ver, ahí está contestando, María de los Ángeles. En nuestra revista, los autores tienen que hacer un documento con una declaración que no han enviado el artículo a otra revista, pero aún así lo siguen haciendo. Ahí realmente es cuestión de conducta ética, ¿no? Osorio, el autor debe firmar una carta de compromiso con la revista en donde exprese que no enviaron su artículo a otra revista. Entonces, puede ser una carta o solo como una caja de selección donde declara que está siente que no, que concorda que no va a someter este manuscrito a otra revista, ¿no? En el caso que Angélica ha comentado, en ONJ3S ya hay una caja de selección que el autor debe pinchar firmando, declarando que no va a someter el manuscrito a otra revista. Otro comentario de María de los Ángeles, sí, está en las indicaciones de los autores, son cuatro meses. ¡Ah, también está! Entonces, no hay cómo, ¿no, María de los Ángeles? ¿Qué hacemos? Tal vez no permitir que estos autores sometan nuevamente a la revista. No aceptar nuevamente sus sumisiones, ¿no? Norma Beatriz. Hay también de Gloria Arbeláez. Creo que salté, perdón. Gloria. Las publicaciones en COVID-19 fueran prioridad y muchos de los artículos no COVID-19 quedaron rezagados del año 2019. Estos tiempos pueden sesgar los indicadores. Sí, sí, pero también es importante cuando nosotros hacemos esta evaluación con el uso de los indicadores, siempre acuerdarnos de las excepciones, ¿verdad? Entonces, hay motivos para que en el año de 2019, 20, 21, que todavía seguimos con la pandemia de COVID, pero ya vi que hubo un decrésimo de las publicaciones y los otros manuscritos que ya estaban en el flujo pasaron a ser publicados. Esto ocurrió en todas las revistas, Gloria. Entonces, creo que cuando se analice, que se tenga en mente esta cuestión de que hubo sí este retraso en la publicación. Norma, te voy a dar la palabra, un segundo. Voy a abrir aquí el permiso. Listo. Por favor, intente abrir su micrófono, Norma. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buen día. Buen día. Un gusto verte. A todo el grupo también. Bueno, ese es un punto que me parece interesante como tema a debatir en adelante. Se volvió muy frecuente que las personas envían artículos. En el caso de la revista Eureka, nosotros tenemos un contrato de originalidad. Así le llamamos. Y en ese contrato de originalidad existen varias cláusulas entre las cuales la persona se compromete a no someter el artículo a otra revista. Pero nos ha pasado, y desgraciadamente con mucha frecuencia, más de lo que quisiéramos, que estando en proceso y ya casi con media aprobación, el autor retira. Y con suerte a veces te comunica. En otras, uno se va enterando a posteriori por pura casualidad. Nosotros hemos decidido en la revista eso mismo que se mencionó, de enviarle una carta recordándole el comportamiento ético. Perdón, estoy con COVID. ¡Ah! Sí, estoy acá. ¡Majoras! Sí, pero igual les quería ver y escuchar. Entonces, enviando una carta de recordatorio de la ética y señalando que en el futuro la revista no aceptaría ninguna... Pero pienso que tendríamos que tener algún mecanismo de sanción más visible. Porque el hecho de que la revista ya no lo reciba no implica que otros lo harán, ¿verdad? Entonces, yo no sé, más adelante podríamos tener un código de ética que lo visualice de manera que eso quede como un disuasor claro. Porque realmente es muy seria la cuestión. Y también hemos visto casos de doble publicación que ya nos venimos... La vez pasada me tocó trabajar en un tema de investigación en donde yo estaba haciendo la propia revisión y me encontré con un artículo que estaba publicado tres veces, así como lo oyen, tres veces, la misma investigación. Y, oh, sorpresa, ¿no? Yo pensé que eran tres artículos distintos, pero a la hora de ir revisando era la misma muestra, el mismo diseño, los mismos resultados, con alguna que otra mínima variante. Entonces, pienso que el tema de la ética tendríamos que reforzarla en algún momento. Porque este tema de los plazos y el flujo está todo muy bien especificado, ¿verdad? Y en algunos casos, con buena gestión, lo resolvemos. Pero ese aspecto es sumamente delicado, pienso. Y hay que insistir, ¿no? Y hay que insistir desde la formación en las universidades, ¿verdad? Los chicos que se están iniciando y que van a lanzar sus primeros opininos, sus primeros artículos, como yo les digo, tienen que observar una ética que sea irreprochable, ¿verdad? Gracias. Gracias, Norma. Mejoras para ti. Ya, gracias. Sí, es que todo este proceso, ¿no? Hemos hablado aquí 30 minutos de este proceso. Y vimos que cada una de estas etapas lleva 3, 4 semanas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que el artículo ya fue publicado en otro lugar, después de tanto trabajo, ¿verdad? Entonces, es realmente un comportamiento que es antiético y que solo se cambia conforme... Yo creo, ¿no? No solo, pero una de las formas realmente es la formación, la capacitación de estos autores. ¿Cómo... ¿Cómo debe actuar, no? Un investigador, un autor que va a hacer sus publicaciones. Nosotros aquí en LILAX, por ejemplo, vemos, no con frecuencia, qué bueno, pero vemos cuando hay artículos duplicados. Y generalmente, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros mantenemos solo la primera publicación, la más antigua, la que fue hecha primero. Entonces, si ven realmente que el manuscrito ya fue publicado, no se debe continuar, ¿verdad? Es que muchas veces el propio editor, los miembros del equipo editorial, no ven que el manuscrito fue publicado ya y que resultó en doble publicación. Pero cuando nosotros aquí de LILAX vemos, nosotros sacamos la segunda publicación, porque no es recomendado que se mantenga dos artículos iguales, ¿no? publicados en distintas revistas. En fin, no hay mucho que hacer, pero de nuestra parte es que no podemos, no podemos mantener, ¿no? Los dos artículos iguales en revistas distintas. Por esto, este proceso de chequeo, lamentablemente, también debe ser algo que debe ser hecho por los editores, porque puede ocurrir a cualquier momento, mismo que sea un comportamiento antiético. ¿Alguien más quiere añadir algún comentario? Juliana, Angélica. Bien, si no hay comentarios, Angélica, yo veo que todos pueden abrir sus cámaras. Esta es la parte que más me gusta. Porque veo a todos ustedes. Ay, qué bueno. Nosotros nunca encontramos a ustedes, ¿verdad? Solo en las sesiones virtuales. Siempre hablamos por correo, a veces por WhatsApp. Pero ver a sus caritas es raro. Entonces, me gusta muchísimo esta parte de las reuniones, porque ahí conozco a ustedes. Y es tan bueno, ¿no? Cuando vemos las personas que están por detrás de todo este trabajo que hacemos en red, es realmente para nosotros una gran alegría, esta parte justamente por esto. Déjame ver aquí. Josibeth, Diana Varela, Osorio. Ay, qué bueno. Elena Primo, Nora. Concepción de Honduras. Gloria Beatriz Eliberte de Uruguay. Luis Suárez, tu cámara está oscura. No te veo. Andrea Roa. Ah, ahora sí. Ahora te veo. Qué bueno. ¿Quién más? Marcela Estambulian. Qué nombre, apellido difícil, ¿no? Una japonesa hablando esto. No hay cómo, ¿no? Bien, entonces, yo voy a sacar una foto bien linda con ustedes. Sonrisa. Ah, qué pena, Lisette. Qué pena, qué pena. Bien. Sandra, ¿cuánto tiempo, Sandra? De Brasil. Por eso estoy hablando en portugués. Entonces, sonrisa. Sonrisa. Listo. Yo he sacado una foto. Agradezco a todas y todos que están en línea con nosotros. Muchísimas gracias por el trabajo que están desarrollando en sus países ahí. Y siempre que necesiten, por favor, entén en contacto con nosotros para que podamos de alguna manera intentar apoyar a ustedes a partir de aquí de Bireme y de Brasil. Entonces, un gran abrazo a todos. Cuídense bien. ¿Está bien? Para que mantengan su salud, que es la parte, es lo más importante, ¿no? Nuestra salud para vivir bien con nuestra familia y poder actuar más en la sociedad, ¿no? Dar nuestra contribución. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Chao. Sí, Luis. Sí, Luiz. Podemos en...